No sé ¿Ves Bossfair Level? Que salga de Coren, por favor, de Coren Por favor, de Coren Vale, no ha salido Este nivel, por cierto, por abro más ¿Otro nivel del Calamity? Buah, de locos, gente, más niveles de Calamity No le quito el mérito Y tampoco está tan, tan quemado Pero es que me hace gracia que haya muchos niveles de Calamity Por favor, que salga de Coren, por favor, de Coren, de Coren No, mierda, chaval ¿Por qué no ha salido, tío? Hemos llegado todos a la conclusión de que el layout que hice Se llama de Coren Creo que fue porque lo dije literalmente No hay ninguna conclusión a la que ha llegado nadie Esto es ¿Esto qué es? Ah, bueno, está guay, oye El típico Boss robótico ¿Es mejor que el Boss de de Coren? Bueno, se acerca, no llega a su nivel Pero yo creo que se acerca al menos Es la hostia Es la hostia Dios mío Buah Ganador Ganador Creo que nunca he visto una victoria tan clara Y mira que Planet X me encanta Pero creo que Nunca he visto un nivel Tan ganador de algo Feliz Esa galaxia única en el 821 No, 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 no No, no No, no No, no